Confirma el gobernador Adán Augusto López Hernández que Tabasco transita nuevamente por un momento crítico de COVID-19. En entrevista para un medio local radiofónico, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, advirtió que se analiza la posibilidad de establecer un horario para frenar la movilidad social y que ninguna persona ande en la calle después de las 11 de la noche, debido a que Tabasco transita nuevamente por un momento crítico ante el incremento de casos positivos. El mandatario aseguró que en Tabasco hay disponibilidad de camas hospitalarias generales y de terapia intensiva, pero la prioridad es detener el contagio. Asimismo, señaló que es viable el regreso escalonado a clases de manera híbrida y con los protocolos sanitarios necesarios y que si se mantienen las condiciones, el regreso a clase de forma híbrida debe darse en septiembre para que haya tiempo para la rehabilitación, adaptación y limpieza de las escuelas, consideró. El gobernador informó que se avanza a buen ritmo en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Cerca del 70% de la población objetivo en Tabasco ya ha recibido por lo menos una dosis. UJAP Noticias.